Qué placer tener a Carlos Germano. ¿Cómo va, Carlos? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Buena semana a ambos. Gracias, amigo. Muy bien, arrancando, ¿no? Después de este fin de semana XL. Pues es que, hablando de reactivaciones, ¿no? Mirá, iba a arrancar por otro lado con vos, pero quiero arrancar por acá. A ver, cuando te dicen muchos amigos que fueron a la costa, aprovecharon este fin de semana para alquilar algo y no encontraron, ¿qué quiere decir? ¿Que solo el mismo sector de siempre que puede ya alquiló? ¿O que hay un atisbo de recuperación? ¿Hay un poco más de movimiento? Yo lo que creo, Gustavo, es que este es un tema histórico, ¿no? En esta época. Yo creo que hay, como todo, yo creo que hay un gran cambio de hace ya muchísimos años en la metodología de vacacionar de los argentinos. Digamos, se terminaron el tipo de vacaciones largas, hoy se utiliza muchísimo, muchísimo, estos fines de semana se estralan, que no es casual que se siguen manteniendo gobierno tras gobierno en la Argentina, con muchas críticas peleadas, pero en líneas generales es porque hay un cambio claramente cultural de la forma de vacacionar, debido fundamentalmente a que desde hace más de 20 años los argentinos venimos perdiendo calidad de vida permanentemente. Esto me parece que es un dato no menor. Y después tenés el otro dato que siempre aparece en estos momentos, es de acuerdo a cómo está el dólar, la posibilidad de que dos lugares, que los argentinos lo sienten muy cerca, que es las playas brasileñas o los de mejor nivel adquisitivo, digamos, el ABC1, que normalmente buscan en las playas de punta de Uruguay, digamos, su lugar para vacacionar. Me parece que son escenarios que tienen que ver con los momentos de la economía, hoy tenés un dólar, el mil pesos, un dólar, el mil a uno, y creo que esto de alguna manera, ante una también devaluación de la moneda brasilera, para muchos argentinos Brasil pasa a ser, o el sur brasileño fundamentalmente, pasa a ser también un lugar deseado, pero digo, me parece que tiene más que ver con los cambios culturales que el deterioro de calidad de vida que los ciudadanos argentinos venimos teniendo de hace más de 20 años, lo que reconfiguró un mercado turístico veraniego totalmente diferente. Carlos, ¿cómo te va? Raúl Lo Vázquez te habla, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo en orden. Te escuchaba, coincido, que puede ser una cuestión cultural también, pero al mismo tiempo también he escuchado esta semana, viste que cuando, este fin de semana, digo, cuando uno tiene el fin de semana largo, tal vez se dedica a escuchar un poco más, leer un poquito más, y escuchar con un poquito más de atención algunos análisis. Y por ahí he leído, inclusive, también he escuchado, que nos espera un crecimiento importante el año que viene, que lo macro empezaría a derramar sobre lo micro, que algunas actividades están volviendo muy, muy, muy despacio a alguna normalidad, entre comillas. Algunos, inclusive, hablan de que estos últimos 10 días fueron los mejores 10 días de mi ley, en virtud de lo que ha pasado con alguna cuestión económica, inclusive también por dónde está pasando la oposición, claramente cada vez es peor la postura de la oposición. ¿Vos cómo estás analizando esto? Porque se vislumbra en 20, 25, en principio, interesante en cuanto al crecimiento económico, ¿no? No sé si esto será espasmódico o no, pero pareciera que se le empiezan a... Algunas cosas le sonríen a mi ley, digo, ¿no? Mirá, yo te diría, si vos tomás 1983 como punto de partida, tenés tres planes de estabilización económica fuertes. Uno fue el austral. En principio fue muy exitoso, pero lo que nunca pudo lograr Juan Zurruil fue generar y respetar el déficit fiscal. Digamos, cuando estabilizó el estallido inflacionario que se venía produciendo en este momento en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, con un equipo, te diría, de los mejores equipos que tuvo la democracia a nivel económico, con una serie de profesionales de altísima preparación, no pudieron dominar ese déficit fiscal y Zurruil renunció en el australgolo por los aires. Y esto es toda la historia conocida. Un plan de muchísimo éxito fue la convertibilidad. Sí, sí. Con un presidente, con un liderazgo fuertísimo, Carlos Benen, y un ministro de Economía manejando todos los botones o todos los teléfonos del poder como fue Domingo Cavallo con su gran personalidad. Tampoco pudo él domar el tema del déficit fiscal. No pudo nunca equilibrar los ingresos y los egresos del Estado Nacional. Esta es la primera vez que en un régimen de estabilización económica el presidente de la República puso como meta central y que no se negocia el equilibrio fiscal. Como sea, tiene que haber equilibrio fiscal. Hace 11 meses que asumió y desde el día cero empezaron con esa tarea. Decían que era imposible la mayoría de los economistas. Hasta ahora, esa pelea la viene ganando el presidente de la República. Y creo que a partir de ahí logra. Un tema central también en la psique nuestra de todos los argentinos es que te empieza a dar un grado de previsibilidad porque hay que recordar que Javier Milei empezó con su primer índice de noviembre del año pasado con el 25.6% de inflación y a partir de ahí empezó en un descenso pronunciado que terminó en el último mes en el 2,7%. O sea, que al margen que se puede aumentar ahora el próximo mes o bajar, digo, me parece que hay una consecuencia clara en políticas de que este tema sigue siendo vital para la salud del gobierno. Por supuesto, con las esquirlas que eso demanda, ¿no? Totalmente. Pasa el déficit cero y te complica todo. Totalmente. Totalmente. Eso estamos totalmente claros. Lo que digo es que están dadas las condiciones para empezar a plantear seriamente la posibilidad de que haya un proceso de crecimiento el año próximo. O sea, me parece que esto y también juega en la última parte de la pregunta de Raúl es que indudablemente hoy la oposición la figura opositora es Cristina Kirchner. O sea, quedó claramente manifestado que empezó a tener un rol de protagonismo absoluto. Fijate vos que hoy el gobernador de la provincia más cuantitativamente importante que es la provincia de Buenos Aires que es el Axel Kicillof su figura quedó totalmente opacada y generando sobreactuaciones como por ejemplo en su red X leyendo libros que hoy están en el centro del debate con muchas críticas con respecto a todo el tema de educación sexual. No, no, pero también obviamente que es un tema aparte No, no, pero digo un tema en sí mismo digo porque me indigna pero lo que digo es que indudablemente tiene que sobreactuar con temas fuertes que viven o que parten en agua porque indudablemente quedó opacado su liderazgo en la provincia de Buenos Aires Cristina Kirchner su rol central es en el conurbano bonaerense es donde mayor fuerza tiene y es el 26% del padrón electoral nacional Pero por relación a este tema yo quiero preguntarte Cristina está en el centro del ring como principal figura de la oposición ¿por mérito propio o porque la subió el gobierno creyendo que tener a Cristina es lo mejor que le puede llegar a pasar? Ahora digo si es así atención que Macri hizo lo mismo y le salió mal esa jugada Sí pero yo creo que es verdad pero son momentos totalmente diferentes a mí me parece que al margen que obviamente que hay un grado en el cual el gobierno potencia potencia la figura de Cristina que sea que sea que sea el antagonismo a mí me parece que son realidades totalmente distintas y bueno tenés tenés una oposiciones totalmente fragmentadas digamos hoy está totalmente roto todo el sistema político argentino la figura de Cristina es líder en un sector de la provincia de Buenos Aires a pesar de ser presidenta del partido todavía no puede liderar el peronismo en su conjunto o sea es más creo que cada líder territorial va a defender su territorio por sobre las posiciones de Cristina Fernández de Kirchner el ejemplo más claro lo viste el 17 en Santiago del Estero el gobernador de la provincia en su momento dijo a dos legisladores ustedes no bajen cuando fue en la semana la posibilidad de modificar la ley de de los DNU de los decretos de necesidad y urgencia digo cada uno va a defender por eso digo la fragmentación está jugando hoy a favor del gobierno nacional que obviamente por ahí impulsó pero las condiciones políticas del 2024 tienen poco que ver con las condiciones políticas del 2017 y a su vez hay que reconocer también que el 18 y el 19 fueron años terribles para la economía argentina y que así todo y eso jugó fuertemente en la elección del 19 digo a mí me parece que las propias circunstancias al margen del impulso político que le puede dar la política del presidente de la república para subir al reino a Cristina Kirchner creo que son escenarios diferentes y a su vez habla de la fragmentación de la oposición hoy realmente sacando a Cristina con volumen político vos tenés dirigentes que están en el nuevo lugar o sea hoy una unión cívica radical quedó en el nuevo lugar la coalición cívica con una doctora Carrió hablando de lo institucional nada más no genera una propuesta económica superadora o un proyecto del país superador digamos quedaron todos encerrados en un escenario en el cual les está costando mucho visibilizar a quién están representando en ese escenario hay cambios muy profundos inclusive el pro Carlos que también ha perdido identidad a partir de lo que plantea el gobierno que es medio lo que planteaba el pro pero con un poquito más de vemencia que tal vez era lo que inclusive buscaba la gente mira discúlpame esto que dijiste que leíste detenidamente yo leía una columna periodística donde graficaban un encuentro del pro con respecto al tema qué actitudes tomar en el futuro fundamentalmente con el tema del presupuesto con el tema de los DNU y fundamentalmente en el presupuesto para apoyar a los gobernadores y las diferencias fueron sustanciales ahí claramente plantearon en un momento dado dice el diputado Santilli planteó claramente esto no no se puede hacer acá hay que en este momento ver de qué manera seguimos asociándonos a la libertad avanza porque nuestros votantes están todos identificados con el gobierno nacional digo estas son las situaciones que están pasando y te digo y lo digo digamos me parece que hoy Mauricio Macri lo que está defendiendo claramente son los intereses del gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo que hoy está en el medio de la discusión entre Mauricio Macri y los libertarios fundamentalmente Karina Miley y Santiago Caputo por la presencia de la libertad avanza en la capital federal es lo que significa los negocios en la ciudad de Buenos Aires esto me parece que es el eje central digo de la discusión de la discusión entre Macri y la libertad avanza y a eso agregale lo difícil de esta situación que es la provincia de Buenos Aires mutuamente se necesitan mutuamente se necesitan porque saben perfectamente que si en provincia de Buenos Aires juegan separados creo que ya da señales claras de que va a ser candidata a va a ser candidata a diputada nacional el año que viene Cristina Kirchner porque ya digamos está en campaña permanente está recorriendo todo el conurbano yo te diría que eso genera una necesidad mutua para poder acordar y si acuerdan en provincia automáticamente tienen que acordar en capital va a ser muy difícil para el PRO tener autonomía de decisión política en la actual coyuntura que estamos viviendo esto es un triunfo digo que pensando así rápidamente lo que antes intentaban hacer a nivel nacional hoy tienen la obligación de hacerlo a nivel provincial digamos día a poco empiezan tal vez a fagocitar o a derrotar al kirchnerismo también eso puede ser un análisis mirado ya de lo que tienen que hacer respecto de la posibilidad de Cristina como emergente de esa oposición yo creo que sí yo creo que a su vez te digo es el conurbano un conurbano donde Cristina tiene su mejor su mejor imagen y donde tiene históricamente un seguimiento de muchísimos ciudadanos bonaerenses o sea que es un tema no menor ahí estás hablando te vuelvo a repetir es casi el 26% del padrón de la economía nacional que se ponen en la economía a partir de ahí es donde lamentablemente no o sea la conurbanización de la política argentina es cada vez es cada vez más más profunda y a su vez yo lo que veo también Raúl es que estas son 24 elecciones no es una elección nacional en cada distrito electoral o en cada provincia va a tener sus propias idiosincrasias defienden sus intereses y cada uno va a ir armando de acuerdo de acuerdo a sus necesidades lo que hoy en la fragmentación política lo que se perdió fue el proyecto nacional de los partidos es verdad Carlos lástima que no queda tiempo porque por supuesto todo esto es interesantísimo pero ahí abriste la puerta a estos libros que se están repartiendo en la provincia de Buenos Aires que tanta polémica generan que creo que para algunos bueno ya nos hemos acostumbrado igual que se yo así son ellos pero el daño esa sexualización tan complicada en criaturitas carletos de jardín de fans o sea cosas que digo ¿por qué hemos llegado tan bajo a situaciones tan espantosas con beneficio de qué? porque yo creo que fundamentalmente lo que el kirchnerismo logró como eje político fundamentalmente en los últimos te diría 10 años es la ampliación de derechos y se generó nada más ampliar derechos con una gran caída de calidad de vida o sea lo que no pudieron resolver desde el punto de vista económico para mejorar la calidad de vida de los argentinos jugaron digamos en un amplio en una amplia apertura de derechos fundamentalmente cuando fue el tema del matrimonio igualitario a partir de ahí digamos jugaron fuertemente con esa línea creo que lo viste claramente en el gobierno de Alberto Fernández pero nunca pudieron pudieron resolver de fondo la viabilidad económica argentina o sea con un estado omnipresente donde todo pasaba por ellos y me parece que eso fue lo que uno de los grandes desertores que tuvo el kirchnerismo de esa política en el cual la sociedad dijo basta y el año pasado el 19 de noviembre creo que ayer se cumplió un año en balotas de Javier Miney yo digo no hubo un cambio de gobierno hubo un cambio de época un pragmatismo en el cual la sociedad sigue acompañando con una tolerancia social muy fuerte los cambios que se están produciendo yo no sé si el gobierno va a estar a la altura o no pero el kirchnerismo lo que quedó agotado que agotó y no hay posibilidad de cambio uno lo está viendo en el discurso permanente de Cristina Kirchner de generar la posibilidad de un cambio en sus políticas económicas entonces digamos se aferran fuertemente en este tipo de temas en el cual hoy digamos y lo vimos claramente en el gobernador a efectos de poder tener presencia mediática se sobrespone que creo que es lo peor que le puede pasar a un político en la sobreactuación le gane a la actuación me parece que es lo que está haciendo hoy Axel Kicillof y esto genera permanentemente también a salir a dar explicaciones porque yo veía escuchaba días pasados al director de escuelas generando digamos explicaciones que no cerraban absolutamente para nada porque los suicidios siguen firmes digamos es un tema en el cual hay que tener mucho cuidado si es verdad que la educación sexual no es mala porque los chicos pueden tener mayores defiendas pero me parece que como todo tiene límites y en el cual las discusiones me parece que en este momento hay otras prioridades en la Argentina lamentablemente cómo elevar nuevamente la calidad de vida Carlitos la seguimos cuando puedas el abrazo de siempre abrazo y tengan buena semana chau el gran Carlos Germano analista político